Espíritu de Dios Solo a ti clamaré Al venir ante tus pies Tu amor me revela Puedo ver tu corazón Contemplar tu grandeza Espíritu de Dios Como lluvia he Con tu eterno amor Tú iluminas mi ser Espíritu de Dios Arde en mi interior Solo a ti clamaré Solo a ti clamaré Solo a ti clamaré Solo a ti clamaré Jesús Espíritu Santo Ven como fuego Que consume Me consumes En tu presencia A ti me rindo En tu gloria Por tu gloria Espíritu Santo Ven como fuego Que consume Me consume En tu presencia En tu presencia A ti me rindo En tu gloria Por tu gloria Agua viva Fluye en mi ser Me sumergir Me sumergir En tu gloria Cielo abierto Cielo abierto Inundándote Me restaura En tu gloria Espíritu Santo Espíritu Santo Ven como fuego Espíritu Santo Que consume Me consume Me consume En tu presencia En tu presencia A ti me rindo En tu gloria Por tu gloria Por tu gloria Me sumergir En tu gloria Anguenza Te gloria Me sumergir Me sumergir Me sumergir Convergir De gloria Me sumergir Me sumergir Me sumergir Me sumergir Espíritu Santo Vengo como fuego que consume, me consume en tu presencia, a ti me rindo en tu...